¡Juan Rivera, espéralo! Así es, y esta es una noche y un concierto especial llena de duelos, llena de retos, de manos a manos. Se enfrentan a continuación una gran voz y un gran señor. Se enfrenta Miriam versus Juan Rivera. Comienza cantando para que usted vote por ella, para que el jurado la califique de la mejor manera y no caer así a la zona de peligro. Miriam, ella canta, Mi Gusto Es. Y que tomen eso, chiquitito, que al cabo Mi Gusto Es. Mi Gusto Es. Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi Gusto Es. El amarte jovencito, tope en eso, tope en eso, que al cabo Mi Gusto Es. Miriam se enfrenta esta noche a Juan Rivera para siempre. Enfrentándose esta noche a Miriam. Vamos, vamos, con la calificación del jurado. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Enrique Guzmán. Bueno, primero, bueno, 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 primero para Miriam. Miriam, aunque la banda esté tan encima de ti, porque está muy encima de ti, perdón el de la tuba, pero que duro, duro tocas. Tu voz se oye linda y perfectamente bien afinada. A mí me gustas para un nueve. Nueve. Ahora, Juan, hoy cometiste un error grave. Mande. Te diste cuenta al principio, cuando iniciaste a cantar, que te ganó la banda o le ganaste a la banda y luego volviste a empezar. Es decir, si ya empezaste ahí, ahí te alargas a ver cómo le haces. No, pero no puedes volver a empezar otra vez. Ya está. Para ti, un seis. Un seis. Anet Fradera. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, nada más quiero comentar muy brevemente que lamento profundamente la salida de G6. Estamos presenciando un duelo entre talento y popularidad. Entonces, en el caso de Miriam, Miriam, tienes una voz divina. No es tu estilo lo que cantaste. Te voy a dar un ocho. Y a Juan Rivera. Juan, lamento muchísimo. Estuviste peor que nunca, en mi opinión. Muy desafinado. Gracias. Un cinco. Un cinco. Solo un cinco. Va ganando Miriam. Jessy Cervantes. Miriam. Me encantó. Hace mucho que no te iba a cantar con banda. Lo hiciste de maravilla. A mí me gustó. Te doy un nueve. Y a Juan Rivera. Juan, siete. Y ahora que veía yo a Miriam en el escenario, vino a mi mente aquella Miriam de la primera generación. Aquella Miriam ganadora. Yo no sé si tengan por ahí alguna imagen en producción, Miriam. Me encantaría que te vieras. Mira, ahí está Miriam. ¿Qué tiempos aquellos y cuántos kilos menos? A ver, Miriam. ¿Te afecta el tema de los kilos? ¿Te preocupa? Sí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo creo que... Yo te vi bien con tu novio y por la tarde, él muy orgulloso de ti. Pero lo que yo creo es que uno como cantante tiene también además la responsabilidad de cuidar su voz y la responsabilidad de cuidar su imagen. Por eso, si me lo permiten, les quiero proponer un reto. ¿Qué te gustaría proponernos? Quiero bajar de peso. ¿Cómo lo hacemos? Que me ayude la producción. ¿Así? Que me ayude la producción a bajar de peso. Porque quiero que toda la gente, el jurado y todos me vean como en esa foto. Me dicen, me dicen que te vamos a ayudar, que vamos a hacer un plan de ejercicios, un plan de dieta y todo el aplauso para esta mujer que quiere ser cada día mejor. Felicidades para Miriam que ya está en el próximo concierto del Gran Desafío de Estrellas. Don Juan Rivera a la zona de peligro. Sí, señor, con posibilidad de abandonar la competencia. Recuerde que esta noche es noche de duelos, noche de eliminación.